¿Qué hicieron los participantes de Gran Hermano ver ingresar a los nuevos integrantes? Gran Hermano sorprende todas las noches con algo nuevo y a pesar de que se va acercando la gran final y falta muy poco para conocer a los finalistas. En la noche de este lunes 13 de febrero se vivió un momento muy especial. Es que entraron dos nuevos integrantes y los participantes quedaron en shock. Dos perritos de tan solo dos meses y medio entraron a la casa más famosa del país y los jugadores se murieron de amor al recibirlos. A pesar de que eran muy pequeños y ellos gritaron al verlos, Gran Hermano les pidió mucho cuidado y Marcos y Romina alzaron a los pequeños y los llevaron al comedor. En ese momento, Nacho leyó las instrucciones para cuidarlos y alimentarlos y ninguno de ellos podían creer lo que estaba pasando. La energía de cariño y la felicidad recorrió toda la casa y todos recuperaron la sonrisa. La realidad es que más allá de la compañía, ellos tendrán que limpiar y cuidarlos de todo. Como también alimentarlos y darles su amor. Esta nueva etapa en la casa marca un antes y un después de la salida de Alfa. Uno de los participantes más destacados del ciclo. Esta es la primera vez que el reality recibe a dos perritos bebés y se espera que sea un éxito. Según trascendió son dos bebés que fueron dados en adopción y desde la producción aceptaron el desafío de tenerlos y criarlos. ¡Suscríbete al canal!